Hablemos de este tema con Lucas Batistón, que es abogado especialista en Derecho Laboral, socio de PASVA Abogados y miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Doctor Lucas Batistón Néstor Sula, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué opina usted de esta reforma laboral que por ahora tiene media sanción, que está incluida en la Ley Bases, que el Gobierno está tratando de que avance en el Congreso, que la trate en algún momento del Senado y se convierta en ley? ¿Qué opina de esta reforma laboral? ¿Tiene alguna utilidad? A ver, lo primero que hay que decir es que es una reforma mucho menor que la que inicialmente tenía en mente el Gobierno. Yo he visto el borrador inicial que envió el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, que tenía no solamente la cantidad de artículos, que tenía más de 60 artículos, sino el número de cuestiones que tocaba quedó bastante diluido. También pienso que una reforma laboral es necesaria en nuestro país, sobre todo por la cantidad de tiempo que ha transcurrido de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo y las evidentes modificaciones que han habido en las formas de trabajar. Ahora, dicho todo esto, no me animo a decirte si la reforma es buena o mala. Hay algunos puntos que veo positivos y otros puntos que veo negativos. Por enumerar los puntos, veo positivo que se habilite la posibilidad de un blanqueo laboral, más allá de la cuestión ética que surge siempre cuando hay una moratoria o una posibilidad de blanqueo. ¿Cómo juega esto respecto de los que habían cumplido anteriormente? Es una situación de justicia, pero teniendo en cuenta que hay un 40% de informalidad laboral en nuestro país, me parece que la posibilidad de incentivar el blanqueo de situaciones no registradas me parece positivo. También me parece positivo el hecho de que se modifique de alguna manera cierta rigidez que tiene la ley y algunas cuestiones que habían generado situaciones de litigio que no tenían mucho sentido. Acá es una cuestión muy técnica, pero para ponerlo en sentido sencillo, había algunas cuestiones registrales que generaban litigiosidad y que no tenían mucho sentido ni práctico ni económico. Esto la ley de alguna manera lo viene a solucionar. Y si querés, por poner algún punto negativo, no me parece bien que se droguen todas las mal llamadas multas laborales, de verdad son indemnizaciones. No me parece bien que se trate de la misma manera a quien registra una relación de trabajo que a quien no lo hace. Esa reforma directamente elimina todas las multas laborales. Entonces, eso de punto de vista de lo que sería un criterio de justicia, no me parece que es correcto poner a todos en un mismo lugar cuando hay algunos que cumplen y otros que no. Ahora, el empleador que incumplió, que no hizo los aportes patronales correspondientes y que tuvo a un trabajador informalmente, si decide anotarlo, blanquearlo, ¿tiene perdonado todo lo que debe? ¿Cómo recupera a ese trabajador los 20 años que trabajó sin aportes? ¿Cómo se resuelve eso en la ley? Bueno, es muy buena tu pregunta. No, el blanqueo se extiende solamente hasta 5 años hacia atrás, ¿sí? Y lo que dice la norma es que se reconoce por cada año trabajado hasta un salario mínimo vital y móvil y que eso es válido tanto para la prestación por desempleo como para la prestación básica universal y no para los eventuales complementos en el beneficio jubilatorio. Entonces, si vamos a un ejemplo, una persona que haya estado 20 años trabajando, si se acoge el blanqueo, como si su empleador, mejor dicho, ingresa en el blanqueo, ese trabajador va a tener un reconocimiento de 5 años, pero no más allá de eso. En el caso de personas que tengan una relación de trabajo no registrada de más de 5 años, el resto de años lo perdería. Claro. Y entonces no se puede jubilar, digamos, porque a la vez la ley también se pone rigurosa en cuanto a los años de aporte para poder jubilarse, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres, se pone el ejemplo de las mujeres, pero en muchos casos. Las mujeres que trabajan en servicio doméstico, que generalmente han pasado toda su vida rompiéndose el alma y sin aportes, han trabajado toda su vida en negro, y ahora se encuentran que no pueden jubilarse y que la nueva ley les dice, no, tampoco va a existir más la moratoria. Entonces, le perdonan al patrón que no hizo aportes, pero también corren el arco para aquel que no tiene aportes para poder jubilarse. Entonces, alguien está quedando en el medio muy perjudicado, ¿no? Sí, ojo, ahí te hago una pequeña corrección. A ver. El hecho de que se habilite una moratoria por cinco años no implica que si la persona, vamos a dar el ejemplo que vos pusiste de los 20 años, esta persona que tiene 20 años de antigüedad, supongamos que el empleador ingresa en la moratoria y lo blanquea por cinco. Eso no impide que el trabajador, que en este caso se vería perjudicado, eventualmente reclame los 15 años de diferencia, pongámosle en un juicio laboral, y si tuviera una sentencia de condena favorable, esos años de aportes se los van a reconocer. Una cosa es... ¿Y eso hoy está ocurriendo? El trabajador que va y reclama no me aportaron 10 años. ¿Le reconocen los 10 años y se puede jubilar? ¿O tiene que esperar un juicio de cinco años para poder jubilarse y los 65 se le hacen 70? No, hoy, en realidad la ley ya contempla... Uno de los artículos que se deroga es el artículo 46 de la ley 25.345. Ese artículo ya contempla que en los casos en que se dicte una sentencia laboral donde se determine la existencia de una relación no registrada o deficientemente registrada, el secretario del juzgado laboral tiene la obligación de cursar una comunicación a la FIP para que la FIP ejecute esos aportes, es decir, haga la determinación de deuda, ejecute los aportes y de esa manera la persona obtenga el reconocimiento de los años trabajados como computables para el haber jubilatorio. Eso es lo que dice la norma. Ahora, con absoluta franqueza, eso habitualmente no ocurre porque los juzgados no lo terminan haciendo. La norma dice que lo tienen que hacer, pero sería una inmensa cantidad de casos. Si el trabajador no lo impulsa y no está encima, en este caso, de la obligación del secretario de cumplir con este paso, lamentablemente no termina en la nada lo que está contando los aportes. Pero la norma sí lo tiene. Claro. Ahora, está todo en una zona gris. El tema de las mujeres, de la jubilación de las mujeres, de que la mujer que quiera jubilarse a los 60 y no tenga los 30 años de aporte no podrá hacerlo, tendrá que ir a una moratoria distinta a la actual y que después va a desencadenar o a desembocar en una jubilación menor, un 80% de la jubilación. Es decir, hay también toda una zona ahí de, no sé, gris, oscura, indefinida sobre qué va a pasar con aquellas mujeres que quieran jubilarse a los 60 y no tengan 30 años de aporte, ¿no? Bueno, es correcto eso. Probablemente, pero acá voy a hacer una interpretación más de intencionalidad que de la norma porque falta mucha reglamentación. Probablemente todo esto vaya en el sentido de entender que se quiere aumentar de manera explícita o implícita la cantidad o el umbral de edad para jubilarse, que es algo que es la línea que se está siguiendo en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Aumentar la edad jubilatoria. Argentina es uno de los pocos países que todavía conserva una diferencia para jubilarse entre el hombre y la mujer, lo cual es medio de un anacronismo, teniendo en cuenta los tiempos que corren, como la mayoría de los países de esta edad ya la tienen igualada, en el caso de las mujeres es obstativo, ¿no? Pero... Claro, bueno, pero acá tenemos el debate siempre que tenemos un sistema previsional que se lleva casi la mitad del presupuesto nacional. Tenemos un sistema previsional siempre al borde de la quiebra, siempre, o sea, porque como nos faltan trabajadores activos, tenemos descompensado el sistema previsional, ¿no es cierto? Porque debemos tener cuatro por uno, tenemos uno y medio por uno. Entonces ahí ya tenemos un déficit en las cajas previsionales. Pero a la vez tenemos un mercado laboral complejo donde cuesta conseguir trabajo. Entonces, si nosotros jubilamos en medio de los 60, a los 70 complicamos más el mercado laboral, porque gente que debería irse del mercado laboral para irse a la jubilación y dejar un puesto vacante para que entre alguien que no tiene trabajo, también vuelve a formar parte de la bola de nieve o de la madeja que nunca logramos desenredar. Sí, a ver, está claro como esas frases de fútbol de la sábana corta, ¿no? Claro. Si hago un movimiento para un lado, me quedo corto en el otro. Pero es evidente esto que vos decís que aumentar la jubilación probablemente genere un problema o una restricción en el ingreso al mercado laboral. Y también es muy cierto que la cantidad de aportantes que tenemos por trabajador, la cantidad de aportantes activos por trabajador jubilado es muy baja. Pero bueno, la solución a esto es reducir la informalidad laboral. Nuestro país tiene arriba del 40% de informalidad laboral. Por eso, uno de los aspectos que yo tengo que también como negativo es de la reforma, yo no comparto que la solución sea derogar todas las multas laborales, ¿no? Porque justamente si tenemos 40% de informalidad laboral con multas vigentes, el hecho de que ya no exista una obtenida en caso de incumplimiento, difícilmente vaya a generar un incentivo para el cumplimiento. Exactamente. Bueno, doctor Lucas Batistón, abogado especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social, muchísimas gracias. Buen fin de semana y muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias.